para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la eucaristía reciban un gran saludo de parte de las hermanas trovadoras de la eucaristía seguimos orando por ustedes y les deseamos que cada día la gracia de dios resplandezca más en sus corazones necesitamos santos de la vida cotidiana los que van al trabajo al mercado hacen deporte les gusta el arte y sobre todo en la discreción de la humildad procuran amar con sinceridad y hacer el bien así que los animamos a no desfallecer en este camino a la santidad que estamos recorriendo juntos y para animarnos más conozcamos a los santos que nuestro catálogo divino nos trae para hoy 30 de mayo como ejemplos de vida ellos son santa juana de arco virgen san anastasio de pavía obispo santos basilio y emelia esposos santa divna virgen y mártir san fernando tercero rey santos gabino proto y gerano mártires san jose marelo obispo beatos guillermo filbi lorenzo richardson y tomás cotan presbíteros y mártires san lucas kirby presbítero y mártir san matías calemba mártir beato otón neurúrer presbítero y mártir y san humberto obispo el santo de hoy es un mártir de aquellos que regaron con su sangre la tierra de uganda y que se caracterizó por ser un buscador de la fe y la verdad él es san matías calemba mulumba este santo está unido al grupo de los mártires de uganda pero no todos murieron juntos ni el mismo día su historia difiere de la de los otros mártires por su edad y por la crueldad con que fue martirizado el nombre original de nuestro santo era guante guante nació en el año 1830 y vivió tranquilamente su niñez en su tribu hasta que a los 12 años fue apresado junto a su madre para ser vendido como esclavo lo llevaron a la corte del rey de uganda también designado kabaka aunque guante tenía un carácter enérgico independiente asumió la esclavitud de una manera práctica ante la imposibilidad de librarse de ella el kabaka de uganda dispuso que vendieran a guante y su nuevo amo llamado mugato le dio un mejor trato ante la lealtad y buen servicio de guante mugato lo liberó y lo adoptó como hijo cambiándole el nombre por calemba allí aumentó su prestigio social pues llegaría a ser heredero y gobernante en la región donde vivían llamada kirumba mugato se vio gratamente compensado por la confianza depositada en el joven que fue agradecido cariñoso y obediente cuidando de su padre adoptivo con amor durante su enfermedad una noche mientras calemba lo cuidaba mugato le hizo una importante confidencia mugato le dijo que él toda su vida había estado a la búsqueda de la verdad y ahora sabía con certeza que él calemba si llegaría a ella le anunciaba que llegarían unos hombres blancos de cuyos labios escucharía la verdadera religión harás bien en escucharlos mugato poco después murió y su hijo adoptivo calemba le heredó y guardó en su corazón aquella advertencia estando atento a ver cuando esos anunciados hombres se presentarían al hacerse adulto calemba siguió la costumbre de uganda donde los hombres contraen matrimonio con muchas mujeres a la vez y de estas esposas tuvo hijos para quienes fue un padre bueno y afectuoso en el año 1866 uganda sufrió una epidemia de viruela calemba también se contagió pero se recuperó aunque con algunas secuelas por aquella época llegaron unos hombres de largos trajes que profesaban unas creencias mejores al paganismo de su entorno eran negociantes musulmanes calemba pensó que eran los hombres de que le había advertido su padre y se interesó por conocer y acoger aquella religión calemba servía entonces al jefe de la provincia de cingo en aquella corte los musulmanes eran acogidos y tenían mucha influencia incluso el cabaca también profesó el islam pero a raíz de un enojo del rey contra los musulmanes que no recibieron las carnes de un banquete suyo por no ir de acuerdo a sus prescripciones religiosas el cabaca empezó a perseguirlos calemba se salvó porque disimuló su fe musulmana practicándola en privado a sus 40 años aparecía como un hombre inteligente y sensato eficaz y leal su jefe lo hizo juez de la provincia apodándolo mulumba que significa el fuerte o el bravo cuando llegaron los misioneros anglicanos inmediatamente se sintió atraído por el cristianismo y comenzó a atender sus instrucciones pero antes de que se hubiera decidido a pedir el bautismo a los anglicanos entró en contacto en el curso de sus deberes con los padres católicos en el proceso de construir las casas de los religiosos en 1879 habían llegado los padres blancos misioneros católicos que fueron bien recibidos por el cabaca de uganda nuestro santo se impresionó con el testimonio que recibió de ellos así que comenzó a asistir a sus catequesis hasta que finalmente acogió la fe no fue fácil pues tenía que dejar atrás la poligamia y quedarse con una sola esposa sin embargo su resolución era tan sincera y firme que quedándose con una sola esposa se separó de las demás cuidando de proveerles lo necesario para su sostenimiento y el de sus hijos así en el año 1881 comenzó formalmente su proceso de catecumenado siendo puntual receptivo y dócil a las enseñanzas recibidas fue bautizado en el pentecostés de 1882 tomando el nombre de matías dos amigos suyos que tomaron los nombres de lucas y noé se bautizaron también y como él serían mártires siendo matías un jefe de alto rango quiso reflejar las enseñanzas de jesús expresando que acogía a todos como hermanos imitando a jesús obrero realizaba tareas y servicios que sólo hacían mujeres o esclavos y como juez su condición de cristiano lo llevó a ser excelente construyendo pacificación y concordia pero luego renunció a este cargo para dedicarse a la catequesis llegando a conformar un grupo de 200 personas que preparaba para el bautismo y que ante lo rudimentario de su formación se ideó un sistema para actualizar esas lecciones con los misioneros para todos tenía buenas palabras y buenas obras especialmente para los pobres a fines de 1882 los misioneros fueron expulsados por el cabaca muteza al despedirse de ellos matías quedó encargado de cuidar de los catecúmenos y los conversos de su zona al morir el cabaca muteza en 1884 el nuevo cabaca muanga permitió regresar a los misioneros pero por intriga de la corte comenzó también a perseguir a los cristianos en 1886 matías y su amigo lucas fueron arrestados y luego de poner a salvo a su familia y avisar a los que pudieran librarse fueron conducidos con otros condenados a muerte ante el suplicio en la población de campala matías mismo sugirió que lo mataran allí pues no tendría perdón del rey que no lo conocía y luego de despedirse de lucas comenzó su terrible martirio atado fuertemente le produjeron terribles dolores hiriéndolo con machetes amputándole las piernas y brazos en sus articulaciones entre otras torturas sin quejarse matías sólo decía dios mío dios mío ante su paciencia sus verdugos se enardecieron más y decidieron encender un fuego y cortándole trozos de carne de su pecho y espalda asarlos allí mismo ante sus ojos mientras lo llenaban de insultos y blasfemias contra el dios de los cristianos el mártir guardó un sagrado silencio ante aquella crueldad lo dejaron abandonado y estuvo tres días al aire libre a merced de los animales e insectos sufriendo además una terrible sed unos vecinos del lugar oyeron su voz apagada pidiendo agua pero lo dejaron solo nuevamente se cree que murió el 30 de mayo luego de unos días los misioneros pudieron ubicar su cuerpo y darle cristiana sepultura fue canonizado con los demás mártires de uganda por san pablo sexto en el año 1964 oremos por intercesión de estos valientes y fieles seguidores de cristo señor jesucristo que maravillosamente fortaleciste a los santos mártires de uganda carlos luanga matías calemba mulumba y sus compañeros y dándonos a nosotros como ejemplos de fe y fortaleza de castidad de caridad y de fidelidad te rogamos que por su intercesión las mismas virtudes puedan aumentar en nosotros y que podamos merecer ser propagadores de la fe verdadera amén un verdadero buscador de la verdad se encuentra finalmente con jesús que es el camino la verdad y la vida así como dijo jesús a pilato todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz entonces quien desea conocer la verdad necesita querer reconocerla así como matías hacer cambios en nuestra vida nos puede costar pero debemos como este santo asumir con seriedad nuestra fe y actuar sabiendo que recibiremos un bien mayor es nuestra mejor manera de ser mártires que nuestros actos muestren la coherencia y el compromiso que tenemos en nuestro seguimiento de jesús aunque cueste san matías calemba ruega por nosotros